La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra en más de 120 países, del 1 al 7 de agosto. Esta fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en 1992. Este es un movimiento social que se ha extendido en defensa de la lactancia materna. El Centro de Salud de San José Pinula ha realizado una serie de actividades que promueven la importancia de la lactancia materna para las mujeres que se encuentran en este periodo. Asimismo, se promueve el Mes de la Salud Reproductiva en agosto. Esta semana hay muchas actividades de las cuales les puedo informar a la comunidad. Tenemos la Semana de la Lactancia Materna. La lactancia materna se está promoviendo, siempre se debe de promocionar, no se debe de perder el que la mamá le dé de mamar a su hijo. Pero también hay que ver por qué se le debe dar la lactancia materna, donde se le forma el sistema inmunológico al bebé, también para las alergias, les ayuda al bebé a que esté protegido, además del acercamiento que se le da con la mamá. También tenemos el Mes de la Salud Reproductiva, que es el mes de todo agosto. Entonces, en este mes hacemos promoción de los servicios para la mujer. Por ejemplo, tenemos los métodos de planificación familiar, se hace promoción sobre cada método, tenemos el derecho de elegir cuántos hijos quieren tener, si quieren tener dos, tres, o si quieren quedar con uno. En realidad es decisión de la mujer. Siempre se le ha dicho que se debe de enfocar a los derechos de la mujer, de su cuerpo, decidir cuántos hijos quieren tener. Esta institución en el municipio es la encargada de promover todos los servicios en salud que puede prestar a la población, y que estos mismos se deben practicar para el bienestar de cada uno de los vecinos. Siempre hay semanas de promoción para algunos servicios en específico, como la prueba del VIH. Están invitados todas las personas que quieran venir a hacerse su examen de VIH, lo pueden hacer todos los días. Todos los días está el servicio. Lo que pasa es que en estas semanas o en este mes se hace más promoción sobre ciertos temas, pero todos los días lo pueden hacer. Así que están invitados para hacerse su prueba de VIH, es totalmente gratis. Lo pueden hacer aquí en el centro de salud, siempre en la mañana, porque solo tenemos alguien de laboratorio, una persona. Como parte de la promoción de las jornadas médicas del centro de salud en el mes de la salud reproductiva, se organizó una caminata en las principales calles del municipio para que toda la población esté enterada de los servicios que presta esta institución. Esta se realiza con el apoyo de alumnos del INEV Telesecundaria, alumnos del Instituto de Diversificado, comadronas y líderes comunitarios. La finalidad es dar a conocer todas estas actividades, no solo de salir a caminar y hacer bulla, sino que se den cuenta de las personas, se involucren, se preocupen por su esposa, por su pareja y que no tengan miedo, ¿verdad? Porque en realidad, cuando uno viene aquí y pregunta, mire, ¿para qué se quiere hacer el examen? La gente tiene miedo, pero debemos de pensar que es nuestra salud, es la salud de nosotros y todas las personas nos debemos de cuidar. Es importante la participación de los vecinos en las diferentes jornadas del centro de salud para tener una vida saludable. Para Notivisión 42, con imágenes de Gabriel García, reporta Daisy Chitay.